Hola, hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los nombre. Buenos días, espero que tengan un día maravilloso y lleno de luz. Y aquí, con mi tacita de café, dándole los buenos días. Familia, ¿qué creen que me pasó? Bueno, anoche, se me cayó el celular donde recibo los mensajes de WhatsApp. Que tengo el número en mi comunidad. Y no puedo abrir el WhatsApp porque no quiere prender el celular. Yo no sé qué le pasó, pero no quiere prender. Les aviso, por si se quieren comunicar conmigo, si me mandan un mensaje y ven que no lo contesto, es porque el teléfono no sirve, pero al rato lo voy a llevar para que me lo revise. Tengo una persona que me arregla mis celulares, mis tablets, mi lab y me los deja impecables. Así es que yo espero que para el lunes ya esté otra vez comunicada porque... No estoy mordiendo las uñas, no sé quién me ha mandado mensajes. Así es que si ven que no contesto, no se molesten conmigo, pero eso fue lo que pasó. Y bueno, si se dan cuenta, ahora sí estoy usando mi arito de luz. Porque estaba viendo el video de anoche y la verdad no me gustó cómo me veo sin el arro de luz. Porque como que me veo muy apagada, como que mi piel no tiene vida. No sé, parecía yo zombi. Pero bueno. Ay, Dios mío. ¿Cuándo han visto una zombi gordita? Pues aquí tienen a la primera. Para que vean que ni yo sola me escapo. Hasta de mí misma yo me burlo. Si me hubiera visto zombi delgada, no importa. Ya no hubiera yo puesto el aro de luz, aunque fuera zombi. Pero una zombi gordita no me lo iban a creer. Entonces, pues mejor puse otra vez mi aro de luz, que se calienta un poco, pero bueno. Bueno, amigas, pues vamos a mandar saludos muy importantes. El primer saludo que voy a mandar es para un seguidor. Para el suavecito. Te mando muchos saludos suavecito. Mi paisano, por cierto. Gracias por ver los videos. Y vamos a continuar con la lista. Es que este, este seguidor, luego se comunica conmigo. Pero ahora no va a tener como comunicarse conmigo, porque se descompuso el celular. Pero bueno. Se va a arreglar. No hay ningún problema. Vamos a mandar saludos a Yem, guión B, a Amalia Guzmán, hasta Puerto Rico. ¡Qué padre! A Shaila Sucre, a Venezuela. María Ramírez, Magdalena Francisco. Ella vive en República Dominicana. Elvis Mendiola, Elisala, Tania Teo, Luisa MS, Javes Ávila, Miriam Rodríguez, Alicia Sandoval, Sharon Bowen, María del Mar, que está al norte de Chiapas, México. Paisana, qué delicia vivir en Chiapas con tanta vegetación. Y la comida ya también es riquísima. Norma Silva, Lima Vargas, Italita Mendoza, Delfina García, Gania, María Cabrales, Cira Zúñiga, Rochi Villegas, Conchita de López, Marta Román, María Escaray, Ada Pérez, Joanca Budiña, Gloria Casales, Angélica Franco, Annali Luna, Alex Rodríguez, Milagros Díaz. Minerva Mota, Yadira Samaniego, Rochi Villegas, Lidia Velázquez, Cuchi2259, Teresa Muñoz, Ernestina B, Video Sin Sentido, Judit, Liz de López, Ibe de Estrada, MX, Miriam, Leal, Hasta Tampa, Florida. Mira, qué padre, amigas. Me encanta, me encanta saber de dónde me ven. Ahora que llegue yo a los 100,000 suscriptores, me voy a poner a trabajar duro, 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 duro. Para que ahora que llegue a los 100,000 suscriptores, las pueda ir a visitar hasta su país. Ojalá y me alcance la vida. Yo estoy haciendo planes, y el de arriba, quién sabe qué planes tenga para mí. Pero bueno, yo aquí, haciéndome ilusión. Ay, mamá, me estoy riendo, porque le digo a mi hijo, le escribí por Face para avisarle lo que le había posado al celular, y me dice, ay, pues puedes checar los mensajes a través de la computadora. Y le digo, sí se puede, y me dice, sí, pero qué cree, que no lo tenía yo vinculado. Y ella me había dicho que lo vinculara, precisamente. Y me dice, yo te dije que lo vinculara, porque ya te conozco, y si algo le pasaba a tu teléfono, pues en lo que te lo arreglaban, podías checar tus mensajes a través de la computadora. Pero no lo hice. Así es que, perdón, mil perdones, pero sí. Y otra, y ahora que vea a mi hijo el video, me va a decir, te dije que leas los comentarios a través de la computadora. Pero, ¿saben qué? No me gustó. No, no me gustó. Soy antigua, prefiero escribirlos con puño y letra. O sea, no sé. No me gusta eso de estarlo leyendo ahí, como que. Me gusta más estar dándoles la cara, que estar ahí escondida leyendo los nombres. Pero bueno. Bueno, pues vamos a entrar relleno al título. Como dice mi título, voy a dejar de ver este canal. Y les explico por qué. Es el canal del señor Romario. Romario, yo lo veo y a veces tantas tonterías de repente me divierten, se los he dicho. Cuando algo me divierte, les digo, ay, vi este y hasta les pongo el, o les digo el nombre. Y la verdad me moría de risa. De repente, entre tanta tontería, pues sí me moro de risa. Ay, pero. Tiene unos días que apareció la señora Jackie Ordómez. Señora, señorita, no sé. Díganmosle señora, ¿no? Bueno. Pero yo pensé que nada más era así como una participación. Pero tal parece que ya se fue a trabajar con ellos. Y ay, no, no, no. Es que, en serio. Pobre Jackie, o sea, se siente que de veras es la gran youtuber, la gran influencer y nada más no. Para empezar, tendría que tomar un curso para modular su tono de voz. Es, habla muy fuerte, muy estrendosa. En lugar de que sea algo agradable, como que sí lastima los oídos. Hay un canal que me encanta, que es este, es el canal de Soledad El Salvador. Que tiene una voz tan bonita. Ella casi no da la cara en los videos. Pero tiene una voz así como que su textura es como relajante. Agradable al oído. Bueno. Pues esta señora, no. Tiene una voz estridente, en todo quiere opinar. Ayer estaba viendo un video. Ella no estaba enfocada, pues fue y se paró ahí junto a, para salir en el video. O sea, no. No la, no me agrada. No me agrada. Y digo, bueno. Es que, ay, que tengo que ser tolerante con ella, porque ¿de qué la va a hacer? Tenía su canal de YouTube, pues se puso a ofender a las seguidoras que viven en Estados Unidos, diciéndoles mantenidas. Pues yo creo que le bajaron las vistas, ¿verdad? Y además lo dice en el canal de la hermana, ni siquiera en el suyo. Unas carcajadas que se avienta, sin sentido, porque, bueno, cuando es algo chistoso, pues sí, ríete fuerte, pero se ríe así como para que a cinco kilómetros de distancia todo el mundo se dé cuenta que se está riendo y la voltean a ver. Luego, pues se siente influencer, ¿verdad? No lo es. Su canal todavía no es para que la llamen influencer. Quiso ser empresaria. Primero chef, ¿verdad? Luego empresaria porque vendía comida, puso un negocio para vender comida. Este, vendía productos por catálogo. Según ella le iba muy bien, estaba haciendo su casa y que le iba a poner terraza. En México le decimos, este, techo. Techo colado. Y bueno, el caso es que paró la casa porque creo que tampoco le iba muy bien en sus ventas por catálogo, aunque ella decía que sí, que todo muy bien, que perfecto. Luego se va a tomar un curso de tres días de repostería y ya nos quiere venir a engañar que es la gran repostera. Yo la verdad, por los títulos que ponen sus videos, pues sí, entré a ver un pastel que estaba haciendo, que era envinado y que nada más envinó una parte y cuando quiso encimar la parte de arriba, no le checaba porque el de abajo se había hecho más grande y el de arriba era más pequeño. Le quedó todo chueco, todo mal cubierto, fatal, fatal. Después dice que le hacen un gran pedido de pasteles y dije, pero ¿quién? Pues obvio, pues que entro, porque pues ya ven que sí, para qué lo voy a negar, pues sí me gusta el chino. Que entro a ver, ¿no? No, la verdad no se antojaban esos pasteles, pero para nada. Y dije, pues a lo mejor sí tienen buen sabor y yo ya nomás aquí de maldadosa que no, pero en la pobre Jackie, pero después voy viendo videos donde resulta que el que le hizo el gran pedido de pasteles fue su hermano, fue su hermano y entonces los regaló del 10 de mayo, pues pobre gente, ojalá y no los haya empachado, porque, pero pues como dicen, a caballo regalado no se le ve colmillo. Cuando ella se dedicaba a la venta de comida, hizo unos tacos, según que de birria, ay Jackie. Mira, te voy a dar un consejo. Yo, a mí no me gusta meterme a la cocina, la verdad. Siempre me la pasé trabajando con tal de evitar la cocina. Pero, ¿qué creen? Soy buena catadora de alimentos. Se me nota, ¿verdad? Se me nota que soy buena catadora de alimentos. Pero, te voy a recomendar de aquí, ya que veo que te gusta hacer la comida mexicana, te voy a recomendar dos canales. Uno se llama Jauja Cocina y el otro, De mi rancho a tu cocina. En serio, y para mis seguidoras que les guste la comida mexicana, vean esos canales. Son las recetas auténticas. Y además, te van describiendo paso por paso y todos los ingredientes que llevan. Aquí no hay de que se brincó el secreto de la abuelita, no lo voy a decir, no. En serio, ponen todo. A mí en especial, me encanta, y es el que más te recomiendo, el de mi rancho a tu cocina. Tiene más de un millón de seguidores, Jackie. Y la señora no tiene la gran cocina. No lo hace en su cocina de leña. Claro, es una cocina bien hecha, con su tubo para que salga el humo. La cocina súper limpia. La señora, que creo que ya no sale, creo que ahora sale su hija. Impecablemente limpia la señora. Ya es una señora mayor, por eso creo que dejó a la hija. Pero muy bien, son de Michoacán. Y yo de repente, cuando tuve la necesidad de cocinar, le copié dos o tres recetas. Y miren, mis respetos, me salió delicioso. Y exactamente como es la comida mexicana. Y la señora de Jauja Cocina, que me parece que vive en Estados Unidos, tiene una cocina, pues, más sofisticada. También creo que tiene ya el millón de seguidores. También le copié dos que tres recetas. Y quedaron muy bien. Yo no sé guisar, pero sé catar. Eso sí, probando, comiendo, a mí nadie me engaña. Y pues se me hace raro porque... Bueno, le estoy haciendo esta crítica a Jackie, porque creo que a ella no le gustaría que yo me grabara haciendo el caldo de gallina criolla. Y que le pusiera cosas que no van, ¿verdad? Porque cuando uno se graba para esta plataforma, debe uno de respetar las regiones. Y Jackie, te faltó mucho en esos tacos de birria. La verdad, sí. Y sí, me molestó porque dije, si tú no eres de México y quieres hacer cocina mexicana, por lo menos, apégate a las recetas. No hagas tus inventos, porque eso no es de un chef, ¿ok? Ni tampoco dijiste, voy a hacer tacos de birria gourmet para cambiarle la receta original. Así es que te recomiendo que veas esos dos canales. Y ahora, en lugar, cada vez que salga esta señorita en los videos del canal del señor Roma, ya decidí que me voy a pasar al canal ¿de quién creen? De las González. Porque prefiero ver... Bueno, no es que prefiera, es que me gusta, me gusta ese canal de la señora Noemí y ver a su encantador niño porque aunque es hijo único y va a ser el heredero del dueño del otro canal grande, lo están educando, de veras, con una sencillez y una humildad que me quito el sombrero. Ayer también vi un video donde llegan a entregarle un regalo que le mandaron a Kaylee y el niño jugando divinamente... Miren, ya se apagó este canijo. Divinamente con los niños de Kaylee. Pero no saben qué bonito. Y les llevo sus chocopaletas de sandía y de... Bueno, es una delicia, una ternura de niño me lo como. Entonces ya dije, ¿por qué voy a estarme torturando viendo a esta señora si puedo relajarme viendo este otro canal que me tranquiliza, me calma, me llena de armonía familiar? Y bueno, mis amigas, por si estaban preocupadas, ya les expliqué porque voy a dejar de ver el canal del señor Roma cuando aparezca la señora Jackie Ordañez. Pues, mis queridas seguidoras, amigos, familia, me despido por este video y los veo al rato. Voy a seguir viendo los canales del jabalí para ver qué más chismecitos les traigo. Les mando un beso y les mando a todos un abrazo de oso. Y los veo al rato. Bye.